Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio se torna respecto al regreso de la misión. Jesús revela su sentido último. El camino está claro solamente cuando se ha recorrido por entero. El resultado de esto es la alegría, que es el don definitivo de los que cumplen esa misión, de los obreros. La misión es mucha y lo sobre los pocos. El Señor llama y envía. Y esa alegría de los discípulos hace exultación de Jesús, porque su conocimiento como Hijo ha sido revelado a los pequeños. Esta exultación suya resuena luego de una bienaventuranza para los discípulos, porque sus ojos ven lo que sus oídos oyen, el cumplimiento de cada promesa y de cada profecía. Les habla de alegría tres veces y estos son los motivos. En primer lugar, los discípulos se alegran por la victoria sobre Satanás que se realiza hoy en su misión. Y ese es el objetivo, que ayuden a alejar el mal de las mentes, de las conciencias, que lleven esa palabra para que dé fruto en abundancia. Porque uno no es el que hace la obra, uno solo es el obrero. Pero el Señor hace su obra en cada persona. Entonces, vemos cómo Jesús da el poder a los discípulos para que cumplan esa misión. Ellos no van a la misión desarmados, sino que van con el poder de Dios, con el poder del cielo. Pero más allá de que se ha expulsado al demonio, más allá de que se ha cumplido con la obra, la alegría es porque sus nombres quedarán escritos en el libro de los cielos. Porque al cumplir esa misión, ellos van a recibir el premio. Hermanos, estamos llamados a que nuestro nombre se inscriba en el libro de los cielos. Pero esa escritura se hace en el paso a paso por nuestra vida. El verdadero motivo de alegría no solo es la victoria sobre el mal. Es sobre todo la inscripción en el libro de la vida que contiene el regreso del pueblo de Dios. Es la lista de los que forman parte de su familia. Los nombres de los que son enviados en su nombre y han cumplido su misión están inscritos con pleno título en los cielos, es decir, en Dios. Como el mismo Jesús, el primer enviado. Empezamos a caminar con Dios y debemos continuar caminando con Dios. Nuestro paso por la tierra es temporal, pero el fin será encontrarnos con Él. Al final nos encontraremos con Él y que llevaremos en nuestras manos. El premio y la recompensa es que por hacer lo que a Dios le agrada, nuestro nombre, nuestra vida, forma parte del reino de los cielos. Pidámosle al Señor que nos ayude cada día a cumplir con la misión que nos ha encomendado. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para luchar con sus herramientas, que nos brinde los medios necesarios para poder enfrentar nuestro día a día y que nos preocupe solamente la salvación de nuestra alma. Continuemos en oración.